Con una torta y un plantón, cansados de la situación, los habitantes y comerciantes de los barrios Boitá y Villa del Río en la localidad de Kennedy bloquearon la carrera 72. Estamos celebrando los cumpleaños de 37 años de esta vía desastrosa, peor que cualquier vía yendo para una finca. Horas más tarde, ante la espera de una respuesta, bloquearon la calle 45 Sur con paso vehicular cada 10 minutos. Denuncian que llevan años pidiendo que esta vía sea intervenida. Está peor que cuando nos entregaron el barrio, que eran las vías sin pavimentar ni nada. En vista de esa situación, cada quien, las partes que están pavimentadas, nos tocó pagarlos a nosotros. Yo sufro con la cuestión de los huecos acá de la calle porque la vía está muy destruida y la cuestión de yo tengo discapacidad. Afirmaron que no se retirarán hasta que haya presencia de las autoridades locales. Este es un tema que se ha venido tratando desde hace muchos años. Yo llevo ocho años acá y he vivido esta situación que podemos ver el tema de la movilidad se ha complicado bastante. Ya han realizado derechos de petición a las entidades distritales sin obtener ninguna respuesta. Ya han pasado documentos varias veces y no hacen nada. Y el impuesto si no lo cobran, mejor dicho. Vehículos, motocicletas e incluso menores de edad se han visto perjudicados. Es una de las vías de harta comunicación entre la Boyacá y el barrio Boita. O sea, y en el día, mucho niño que pasa hacia los colegios y a sus residencias. El IDU, por su parte, anunció que este sector hace parte del proyecto Paseos Comerciales a Cielo Abierto, que se encuentra en la etapa de estudios y diseños. Una vez finalicen los conceptos, se realizarán los trámites correspondientes para la obra.